Parece blandito. ¿Es tan mono? ¡Ay, qué peludo! ¡Y hace ruidos! ¡Lamencos, venid! ¡No os perdáis esto! Eso no ha sonado a relajado. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Apartad! ¡Dejadme en paz! ¡Oh! ¡Llegamos tarde! ¡Kion, cálmate! ¡Kion, no! ¡Ya basta! Os lo advierto, flamencos. Si no os vais ya, os echaré volando de aquí. ¿Cómo dices? ¿Nos echarás volando? No puedes volar ni siquiera tienes alas. ¡No, Kion! ¡No rujas! ¡Venga, colega, cálmate! ¡La tuliza viene de camino! ¡De hecho! ¡Aquí llega! ¡Kion! ¡Fully ha vuelto! ¡Trae tu tuliza! ¡Y viene con un amigo! ¿Un amigo? ¿Seguro que es Fully? ¡Fully! ¡Urge darle la tuliza! ¡Ya! ¡Justo a tiempo! ¡Toma, Kion! ¡Ah! ¡Gracias, Makini! ¡Ah! ¿Y todos estos flamencos? ¡Gracias! ¡Gracias!